hola cómo están bienvenidos bueno hoy vamos a trabajar con un pedacito de flota a flota con un palito de escoba en el medio para que tenga más resistencia y que quede un poquito más duro bueno lo vamos a utilizar contra una pared lo vamos a utilizar en el suelo tengan un almohadón a mano por si lo necesitamos y bueno vamos a empezar lo dejamos para después lo reservamos aquí y vamos a empezar a refregar nuestras manos para que nuestro cerebro se prepare para empezar a trabajar sí bueno ahora está empezando el invierno acá en argentina hay mucha gente con problemas pulmonares y hay un puntito antes de empezar la clase hay un puntito que está en el pulgar en esta parte gordita que uno puede presionar cuando hay algún problema de falta de aire y falta de aire cuando estás está muy congestionado bueno podemos presionar aquí bien bien o con la uña o con algún palito algún puede ser un escarbadiente un palito sí o no sé alguna puntita de algo uno va presionando va masajeando y esto va a hacer que se libere toda la parte pulmonar y lo podemos hacer obviamente en las dos manos sí porque el meridiano de pulmón justamente comienza acá pasa por todo el brazo y llega al dedo pulgar entonces acá estamos estimulando sí todo el meridiano de pulmón y ayudando si ayudando bien sobre la palma sí ahí ahí está de los dos lados bueno muy bien entonces seguimos acá vamos a darle un poquito de energía no golpeando las muñecas sino golpeando miren que coloradito me quedó no golpeando todo sino que golpeando toda esta zona aquí para darle energía al riñón eso golpeando justo la base de la palma sí ahí lo golpeamos ahí está para problemas de riñón para problemas que tengan que ver con el aparato reproductor también así que aquí estamos lo golpeamos y después lo refregamos para que no quede la sensación del golpe sí lo refregamos un poquito muy bien muy bien muy bien muy bien a ver los dedos abrimos y cerramos perfecto para continuar con el estímulo más que nada por si hay fatiga por si hay así más que nada la sensación de cansancio no es normal cuando cambia la estación pero bueno vamos a darnos un poquito de automasaje para que sea un poquito más leve y nos vamos a golpear como dejando caer la mano la dejo caer si no hayan no es un poquito más que no es un poquito más que hay sino con una leve presión en la zona del codo sí codo para activar acá meridiana de intestino pues entonces un brazo y el otro flojos los brazos flojos que se dejen caer eso muy bien muy bien ahí está Y para no dejar la sensación en el brazo de estos golpecitos suaves, vamos a subir y vamos a bajar, ahí está, hacemos de un lado, hacemos del otro, siempre subo por afuera, bajo por adentro, ahí está. Y vamos a ir hacia atrás, abriendo y masajeando toda la parte interna de los brazos, ahí vamos, voy a un lado, puedo mirar, puedo mirar, eso, y voy abriendo el pecho y aquí tenemos todos los meridianos que pasan por los brazos, eso, muy bien, y paramos. Y vamos a trabajar un poquito los hombros, los hombros los vamos a llevar hacia atrás y acá se puede involucrar un poquito el cuerpo también, entonces uno lleva hombros, abre pecho, a ver, todo aquí, todo atrás y todo adelante y aquí vamos involucrando un poquito más, sacando pecho, trayendo hombros, muy bien, todo el movimiento. Ah, está como ondulante, como ondulante, como trayendo todo aquí, todo hacia adelante, muy bien, y dejando los brazos relajados, fíjense, hombros. Entonces, un hombro va hacia atrás y el otro hombro va hacia adelante y tenemos que sentir, esto va a llevar mucha energía a la zona de los hombros, a los, más que nada a toda la zona de homóplatos. Entonces, voy todo atrás y es como que suben los dos, ¿vieron? Suben los dos, uno gira adelante y el otro gira atrás. Y hacemos todo el movimiento, bien, eso, al mismo tiempo, si no es que va uno y después va el otro, no, los dos al mismo tiempo. Los dos, eso, todo atrás y al revés, a ver, al revés, muy bien, todo al revés, a ver, ahí está, muy bien. Y van a sentir unos ruiditos, ¿sí? Unos ruiditos que tienen que ver con los músculos, no hay que asustarse. Ahí está, ahí está, muy bien, todo ahí, eso, perfecto. Y entonces, una vez que hicimos aquí, vamos a presionar el esternón, a ver, y va a quedar todo muy calentito. A ver, presionamos esternón, unos golpecitos en la glándula timo para que se prepare para el invierno. Eso, muy bien, muy bien, unos golpecitos. Y vamos a presionar la zona de las costillas para que el hígado también funcione, perfecto, genial. Y nos vamos a ir con los brazos hacia arriba, pero vamos a mirar, ¿sí? Y entonces yo quiero que ustedes estiren una mano y la otra. Y miren, dejando que la cabeza ligeramente se vaya para atrás, ligeramente, ¿sí? Entonces estiro una mano, estiro la otra. Y tengo que sentir que se estira toda esta zona, ¿sí? Entonces estiro una mano, estiro la otra, miro ligeramente, no dejo caer la cabeza para atrás, sino que miro hacia adelante. Y me voy estirando. Y todo esto va a beneficiar toda la zona digestiva, ¿sí? Y entonces sigo estirándome. Si veo que me molesta la cabeza, que no me gusta dejarla caer para atrás porque tengo dolor de cuello, no la dejo caer y me estiro sin mirar, me estiro sin mirar, que todo esto le va a servir al estómago, al vaso, al páncreas. Muy bien, muy bien. Y vamos a entrelazar las manos, entrelazamos las manos y vamos a ir estirando, estirando todo acá y cuando bajo voy a presionar todo hacia abajo, voy a llevar los bracitos bien estirados. Entonces, subo, inhalando, exhalo y bajo. Y este lo vamos a hacer dos veces en la clase. Ahora de pie, ¿sí? Y luego lo vamos a hacer sentados. Inhalo aquí, exhalo, bajo, bajo, bajo. Vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar. Y cuando exhalo es como si estuviera barriendo con todos los problemas que tengo a nivel digestivo. Barro aquí, vuelvo a inspirar, me estiro. Y girando las palmas, empujo hacia abajo. Y vuelvo a inspirar y vuelvo a exhalar. Muy bien, y vuelvo a inhalar. Estiro los brazos, estiro las piernas, estiro todo. Y voy bajando suavemente. Hago uno más. Y voy empujando todo aquí abajo. Empujen ahora. Empujo aquí. Dejo que la cabeza caiga lateral. Llevando la oreja, el hombro y sintiendo todo el cuello. Y las manos están tensas. Eso. Como empujando hacia abajo con los brazos para que los hombros estén bien bajos. Digo que no. Llevando el mentón hacia el hombro. Las rodillas semiflexionadas. Miro a un lado. Miro al otro. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y paro. Y paro y voy a hacer unos movimientos con las manos hacia adentro. Todo el movimiento hacia adentro. A ver. Dejando las manos como manos de garra. Las manos con los deditos hacia arriba. Todo hacia adentro. Todo aquí. Girando. Girando. Eso. Y vamos involucrando al cuerpo. Cuando redondeo. Cuando saco pecho. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer ahora un movimiento hacia afuera. Que vamos desde el corazón hacia afuera. Vengo por acá. Y abro. Y cuando redondeo. Redondeo espalda también. Manitos hacia adentro. Eso. Entonces. Miren. Abriendo el pecho. Redondeando. Inhalo y abro. Eso. Y todo esto es para nuestro corazón. Entonces. Todo el movimiento suave. Eso. Inspiro. Muy bien. Inhalo. Perfecto. Todo el movimiento muy suave. Y siempre las rodillas están semiflexionadas. Siempre. Siempre. Perfecto. Hacemos uno más. Ahí está. Bajamos los brazos. Y voy a ir hacia un lado. Y al otro. Y este lo hacemos. Un brazo y el otro. Todo hacia afuera. Eso. Todo hacia afuera. Todo hacia afuera. Y este es súper, súper bueno. Este ejercicio es muy bueno. Para problemas digestivos también. ¿Sí? Entonces. Todo hacia afuera. Muy bien. Y ahora lo hacemos todo hacia adentro. Todo hacia adentro. Un brazo y el otro. Alternados. Eso. Muy bien. Muy bien. Genial. Ahí está. Vamos parando aquí. Y volvemos a entrelazar las manos. Y ahora nos vamos a ubicar. Si quieren. Apoyamos la cola en la pared. Las rodillas semiflexionadas. Y si no. Sin apoyar. Según cada uno. El equilibrio que tenga. Y voy a dejar. Que vaya cayendo el tronco. Y voy a dejar. Las rodillas siempre semiflexionadas. Me voy a ir hacia un lado. Me voy a ir hacia el otro. A ver. Eso. Puedo apoyar la cola en la pared. Y apoyo un glúteo. Y apoyo el otro. Y dejo que la cabeza cuelgue. Muy bien. Muy bien. Y voy subiendo despacito. Despacito. Lo último que va a subir. Va a ser una cabeza. Perfecto. Y vamos entonces ahora sí. A calentar las manos. Y vamos a masajearnos la cintura. A ver. Porque a pesar de haber estado haciendo el ejercicio. Con las rodillas flexionadas. A veces la cintura. Puede llegar a molestar. Entonces masajeamos cintura. Y masajeamos sacro. Entreglazamos los dedos. Presionamos sacro. Presionamos bien todo. Muy bien. Muy bien. Y vamos a dejar la cadera suelta. Las rodillas semiflexionadas. Y hacemos un movimiento bien, bien circular. A ver. Todo en un sentido. Rodillas flexionadas para que la cintura se suelte. Para el otro lado. Eso. Muy bien. Y aquí cuando hacemos los círculos. Sientan bien la cintura. Sientan. Fíjense que las rodillas estén flexionadas realmente. Porque si las dejan tensas. La cintura no tiene el mismo rango de movimiento. Entonces lo hacemos así. Con las rodillas semiflexionadas. Con las rodillas semiflexionadas. En un sentido y en el otro. Sintiendo. Sintiendo la cadera. Pongan las manitos acá. Miren. Se está moviendo todo. Se está moviendo la cadera. La cabeza. El fémur también. Las rodillas. Y los tobillos. ¿Sí? Y los tobillos. Y los pies si ustedes quieren. Fíjense. Se pueden apoyar. Para hacerlo más. Más completo. Se pueden apoyar. De un lado y del otro. Entonces uno conscientemente siente las plantas de los pies. Y va apoyando. Borde interno. Borde externo. De cada pie. Y va llevando el peso. A cada parte. ¿Sí? A ver al revés. Para que nos dé tiempo. De que sientan bien los pies. Bien ahí los deditos. Los talones. Muy bien. Perfecto. Y vamos a ir bajando. Tenemos nuestras rodillas. Hacemos unos círculos maravillosos acá. Para un lado. Para el otro. Tomando conciencia de cómo están nuestras rodillas hoy. Eso. Muy bien. Y no hace falta bajar. No hace falta nada. Cada uno va hasta donde puede. Y después masajeamos las rodillas. Muy bien. Muy bien. Y los pies los dejamos para después. Porque vamos a trabajar con nuestro flota, flota y el palito en el medio. ¿Sí? Si no tienen para poner un palito. Bueno. Utilizan el flota, flota sin el palito. Y se puede utilizar igual. Vamos a golpear a los costados aquí para la vesícula biliar. Volpear. Volpeamos, golpeamos, volvemos. Vuelvo a golpear. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Hacemos uno más. Bueno. Y ahora entonces vamos a hacer. Vamos a inspirar acá. Abriendo bien el pecho. Y después al exhalar cerramos puños. Nos vamos aquí haciéndonos redonditos. Y exhalando todo el aire voy todo atrás. Y acá sí. Las piernas extendidas. Y otra vez. Inhalo. Abro el pecho. Me arqueo lo que puedo. Cuidando siempre la cintura. Puños. Exhalo todo el aire. Y si veo que me duele la cintura. ¿Vieron que el segundo lo hice con las rodillas flexionadas? Entonces probemos. Inhalando abro. Rodillas flexionadas. Abro el pecho. Exhalando. Cierro puños. Cierro puños. Me voy arriba y atrás. Piernas con rodillas flexionadas. Eso. Y vuelvo a abrir. Inhalo. Abro las palmas. Arqueo la espalda. Las rodillas. Ahí. Y ahora voy a hacerlo con rodillas extendidas. Y cierro puños. Redondeo la espalda. Y una vez que llegué. Estiro los brazos para atrás. Y extiendo piernas. Y vamos. Inspiro. Y exhalo. Inhalo. Y abro. Y abro. Y exhalo. Inhalo. Y ustedes van a notar. Si duele la cintura cuando estiramos piernas, la dejan semiflexionada como una microflexión. Y los brazos los llevan hacia atrás. Inspiro y abro. Ahí. Y una buena base. ¿Sí? Y exhalo. Y vuelvo. Y vuelvo. Y estiro. Extiendo, extiendo, extiendo. Muy bien. Y paramos. Y paramos. Y ya se puede sentir todo el trabajo en el cuerpo, en la espalda, en los brazos. Bueno. Y ahora sí. Esperen que voy a bajar un poquito la cámara. Y nos vamos a sentar. Ah, no. Momento. Momento. Que me olvidaba de algo. Bueno. Vamos a agarrar el rollito. ¿Vieron que les dije que íbamos a hacer algo contra la pared? Bueno. Quiero que se pongan contra la pared. Y que vayan. Lateral. Todo hacia un lado. Me voy todo al otro lado. Y siento el trabajo. Acá atrás. Entre homóplatos. Entonces. Ahí. Voy despacito. Y voy despacito. Y ahora que no. Ah. Ahí está. Y el último acá. Muy bien. Y a ver si acá aparezco. Sí, aparezco. Pero no me he hecho. Ahí. Quiero que pongan las palmas. Pero con los bordecitos del dedo meñique. Y que hagan un masaje. Porque este lo vamos a hacer en el suelo. Pero por las dudas. Que alguien no llegue al piso. Que no lo puedan hacer. Lo hacemos acá. Masajeando. ¿Sí? Borde externo. Borde externo. Que corresponde al meridiano del intestino delgado. Toda la palma. Abriendo bien los dedos. Eso. Me puedo ir más alto, más alto. Sí, voy a desaparecer de la cámara. Pero ustedes imagínense que van bien alto. Bien alto con las... Con los brazos. Va pasando el rodillo. Nos hacemos el masaje a todo el brazo. Bien alto acá. Levantando talón. Y vuelvo. Bien alto acá. Levanto talón. Y vuelvo. Muy bien. Bueno, y ahora sí. Ahora me quedo tranquila. Que me hicieron ahí. Para los que no pueden hacerlo en el suelo. Bueno. Y nos vamos. Ahora sí. Bajo la cámara. Y nos vamos a sentar. Un poquito más abajo. Ahí estamos. Bueno. Nos sentamos. Ahí está. Perfecto. Y vieron que encima no habíamos hecho nada en los pies. Bueno. Porque lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner nuestro arrollito acá. Nuestro flota flota. Vamos a ubicar las palmas acá atrás. Y vamos a hacer un masaje. Así como hicimos en el borde externo acá de la mano. Vamos en el borde externo de los pies. Y vamos a masajear. Bien. Todo el borde externo. Yo tengo muchos alumnos que no llegan a masajearse los pies. Porque no están muy flexibles. Y ya tienen mucha edad como para hacerlo. O están operados de cadera. ¿Sí? Tienen prótesis en la cadera. Y hay algunos movimientos que no los pueden hacer. Entonces esto es genial para poder masajearse los pies. Todos. Todo el borde. Se puede hacer así. Lo podemos hacer así con la planta también. Presionando los deditos, el arco, el talón. Muy bien. Ahí estamos. Más cerca. Y acá también trabajamos bien el talón, el arco. Ustedes van viendo la distancia en la que se sienten más cómodos. ¿Sí? Podemos poner el rollito en el tendón de Aquiles y en el talón. Pero la parte posterior. ¿Sí? Entonces uno va y masajea, presiona, puede ir un poquito más sobre la pantorrilla. Y ahí se suelta. ¿Sí? Y presiona. Y presiona. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y volvemos aquí. Y si podemos, si llegamos, separando las rodillas y dejando que el rollo quede acá abajo y uno sosteniendo los pies, presiona un poquito más fuerte. Y de paso, abre aquí toda la zona posterior, cadera, mientras hace el movimiento, todo hacia adelante. Bueno, y les cuento. Este borde externo de los pies, por ahí pasa al meridiano de vejiga. Entonces este meridiano recorre. Las piernas llegan a la columna vertebral, pasa dos veces de cada lado. Y entonces es especial para todos los problemas, ¿sí? De espalda, para trabajar obviamente los riñones y para estimular. Entonces presiono acá. Todo, todo, todo. ¿Lo puedo poner más cerca? Si puedo, lo pongo más cerca. Y voy a hacer más presión. Sobre todo en la zona de los talones, ¿sí? Dejando que los pies vayan para afuera. Toda la parte externa, ¿sí? Del calón. Toda esta parte externa. Entonces presiono acá. Lo puedo hacer sin las manos. Y voy a dejarlo más lejos para hacer lo siguiente. Mira. Estamos acá, ¿no? Traigo los dos pies juntos y cuando abro, hago la postura de chaplin. Y al hacer la postura de chaplin, contraigo toda la parte interna. Y contraigo también solo pérdico. Entonces vuelvo acá, aflojo. Vuelvo a contraer. Vuelvo aquí, presiono. Eso. Y entonces al dejar los pies para afuera, contraigo. Dejo los pies para afuera y vuelvo a contraer. Y con las plantas tiro, ¿vieron? Y los pies ahí, las puntitas. Estas medias me quedan un poquito grandes, pero bueno, acá se me están corriendo. Vuelvo ahí. Y vuelvo a apretar. Muy bien. Ahora uno más. Ahí está. Es muy agradable. Muy agradable. Con el rayito después podemos pasarnos encima del empeine. Todo acá. También es muy agradable. Y no duele nada, pero nos hace re lindo para todos los berlianos que pasan por aquí por los empeines. Eso. Es un masajito cariñoso eso. Bueno. A ver cuánto tiempo vamos. Déjenme mirar. Bien. Entonces. Nos vamos a ubicar. Miren. Con las pianitas extendidas, ¿sí? Y ahora venía la parte de hacer este ejercicio que decimos en la pared, aquí. Y entonces hacemos con los bordes. Podemos poner un almohadón debajo de la cola si alguien tiene algún dolor de cintura. O flexionar las piernas. Y presionamos borde externo, manitos acá. Eso. Podemos poner los dorsos de las manos. También masajear. Hasta llegar a la muñeca. Eso. Y podemos ir girando. Hacemos uno y el otro. Palma, dorso. Palma y dorso. Muy bien. Y vamos así también masajeando las muñecas. Perfecto. Maravilloso. Y obviamente, si podemos flexionar una pierna y la otra, podemos ir hacia adelante, estirando, estirando todo lo que dé, todo lo que dé y vuelvo. Siempre y cuando acá no duelen las rodillas, ¿sí? No duelen las rodillas. Si duelen las rodillas, lo hacemos así. No va a estar, no va a ser tan lejos, tan lejos que vamos. Pero también va a servir. Y vamos a estirar toda la espalda. Perfecto. Bueno. Y ahora sí. Dejamos el rollito acá. Dejamos el almohadón. Nos vamos a acostar boca arriba. Ahí está. Muy bien. Y vamos a sentir cómo está todo el cuerpo. Fíjense. Cómo se apoyan los hombros, cómo están los brazos, las piernas. Cómo se sienten los tobillos con todo el masaje que estuvimos haciendo. Por el tobillo pasan un montón de meridanos, pero sobre todo vejiga y riñón. Y necesitamos ahora en el invierno que estén súper fuertes porque es la estación de ellos. Y vamos a hacer unos masajes laterales. A ver cómo está la cintura. Eso. Masaje lateral. Toda la vueltita. Unos círculos. Ahí está. Perfecto. Unos círculos para el otro lado. Eso. Muy bien. Muy bien. Y vamos a dejar que los dos pies se quedan cerquita acá de la cola, ancho de cadera. Nos vamos a ir hacia arriba. Y vamos a llevar los bracitos. Nuestro medio puente. Contracción acá del suelo pélvico, panza, glúteos. Mantén ahí la postura. Con fuerza de piernas, palanca de los pies contra el piso. Y me voy para atrás. Y me estiro. Y voy bajando, 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 vértebra, vértebra. Estirando toda la columna, toda la espalda. Muy bien. Y volvemos con los brazos. Y lo vamos a hacer de vuelta. Y voy a caminar con la cola. Me voy a acercar a los talones. Voy a traer los pies más cerquita y un poquito más adentro. Y desde acá, arriba de nuevo. Y mantengo acá la posición. Bracitos, entrecruzo pulgares. Me voy atrás. Me estiro. Me estiro todo lo que puedo. Y voy bajando, bajando, bajando. Vértebra, vértebra. Estirando toda la espalda, cintura, glúteos. Muy bien. Y volvimos con los brazos. Ah, ahí está. Genial. Y vamos entonces a ubicar. Miren. Los hombros en el suelo. Las manos sobre las costillas. Y vamos a hacer torsión. Dejando caer las dos piernas hacia un lado. La cabeza hacia el otro. Y vuelvo. Y hago toda la torsión al revés. Al otro lado. Acá yo tengo la pared. Así que espérame. Ahí está. Me caigo todo aquí. Cuanto más arriba las rodillas, más va a trabajar la torsión a nivel lumbar. ¿Sí? Entonces, uno deja caer las piernas y donde caen, se apoyan. Y mira al lado opuesto. Y siente hombros, los homóplatos, toda la columna, sobre todo en la zona lumbar. Y vuelvo. Y me caigo todo al otro lado. Y miro al lado opuesto. Muy bien. Las torsiones son maravillosas para toda la zona lumbar. Bueno. Vamos a ubicar, ahora sí, este palito maravilloso adentro del flota-flota. Y lo vamos a poner en la cabeza, pero no en el cuello. Lo vamos a poner en la zona arriba del cuello. En el cráneo. Y voy a querer que sosténganlo, ¿eh? Lo sostenemos. Las piernas flexionadas vamos a decir que no. Y acá mucha atención para no marearse. ¿Sí? Si ustedes ven que se marean, no lo hagan más. Los ojos bien abiertos. Los ojos bien abiertos. Los ojos bien abiertos. Y dejo caer. Perfecto. Y voy a ir ahora ligeramente hacia atrás. Que se haga la curvita acá en la zona de la nuca. Y voy a ir con el mentón al pecho para estirarla. Entonces, atrás. Pero acá es como si hiciera un masaje. ¿Vieron? En toda la zona posterior de la cabeza. Y voy a sentir la presión. ¿Sí? Porque una cabeza más o menos normal pesa entre 4 kilos y medio o 5 kilos. Entonces, voy a sentir que estoy presionando ahí atrás. Y que estoy estirando. Porque ahora con tanta pantalla, con tanto celular, con tanta tablet. Casi todos tenemos la columna cervical rectificada. Entonces, suavemente para ir haciendo la curvita fisiológica. Masajeamos. Y esta zona va a beneficiar también a los ojos. ¿Sí? Entonces, lo puedo bajar un poquito. Lo bajo un poquito. Y masajeo justo donde se inserta el cráneo. Con la primera cervical. Pero con mucho cuidado. Obviamente, si llegan a ver dolor, suspenden. Pero si no hay dolor y es agradable, presiono. Presiono ahí. Eso. Y llevo la cabeza a un lado y al otro. Tiene que ser muy agradable. Y presiono al tras de la oreja. Ahí está. Se pueden cerrar los ojos. Los ojos se cierran solos. Se cierran solos. Porque uno se va como relajando. Muy bien. Lo pongo un poquito más lejos. Dejo que el cuello se quede ahí. Y sigo haciendo el movimiento lateral. Ahí está. Y saco el rollo. Y fíjense cuando sacan el rollo, la sensación en el cuello. Hagan un masajito en toda la zona del cuello. Todo. Todo. Masajeando. Hasta los hombros. Muy bien. Agarramos nuestro almohadón. Y traemos el almohadón. El mío es blandito. Así que lo puedo doblar en dos. Voy a poner el almohadón aquí. En la cadera. Me voy a ir arriba. Voy a hacer unas bicis. Bien. Unas bicis aquí. Todo hacia adelante. A ver, a ver. Y las puedo hacer. Más rápidas. Más lentas y más amplias. Puedo utilizar los brazos. Y sentir cómo siento el cuello. Toda esta zona. Que estuvimos trabajando con el rollo. Eso. Y al revés. Todo al revés. Muy bien. Todo al revés. Perfecto. Ahí está. Y paro. Y hago unos círculos. Con las manos. Con los pies. A ver si estoy crocante hoy. Y siento muchos ruiditos en las articulaciones. Bueno. Perfecto. Y entonces voy a presionar las dos piernas aquí. Voy a abrir. Vamos a hacer un movimiento de rodillas. En espejo. Todo hacia afuera. Y todo hacia adentro. Bueno. Hermoso. Hermoso. Muy lindo. Y entonces paro acá. Esa fue mi cadera que crujió. Me quedo acá arriba un ratito. Temblamos. Temblamos muy chiquitito. Con las piernas. Con los brazos. Temblamos. Temblamos suavemente ahí. Esa. Perfecto. Y despacito, despacito. Vamos a ir regresando. Vamos a ubicar los pies en el suelo. Vamos a sacar nuestro almohadón. Y vamos a ubicar el almohadón debajo de las rodillas. Y vamos a hacer nuestro relax. Para que todo el cuerpo recetee todo lo que estuvimos haciendo. Bueno. Muy bien. Yo los voy a dejar. Nos vamos a ver entonces la próxima semana. Les mando un beso enorme. Espero que hayan podido seguirme. Y nos vemos entonces el fin de semana que viene. Beso enorme para todos. Beso enorme para todos.